En este video te estaré mostrando las razones por las cuales me tardé en escoger mi nicho. Te aseguro que después de este video escogerás tu nicho hoy mismo. Vamos a empezar con la primera pregunta que te estaba haciendo. ¿Cuáles son las razones por las cuales? Las razones por las cuales me tardé en escoger mi nicho fueron las siguientes. Número 1. No tenía identidad. Tenía tantas cosas por intentar. Muchas cosas a la vez que me creaba indecisión y no me permitía crear constancia. Número 2. No me enfocaba en una comunidad. Solo creaba porque me gustaba, sin darme cuenta que para crecer en una comunidad no puedo cambiar mucho de temas, tipo de juego, etc. Es como un día hablar de Pokémon en mi página y al otro día hablar de NBA. Son dos tipos de audiencias completamente diferentes. Número 3. Pensaba que iba a lograrlo a base de suerte. Es bueno confiar en ti mismo, pero debemos ser realistas que en este mundo donde hay mucha competencia, en realidad, que también añado que es importante educarte y aprender de los errores de los demás y seguir las cosas ya que funcionan porque ya alguien lo intentó. Número 3. Aprovecho el tiempo. Número 4. Me enfocaba mucho en la emoción y no las consecuencias de mi acto. Eso suele parecer que no hace sentido, pero la realidad es que hubo muchos momentos donde me atraían proyectos y oportunidades por emoción con temas que no tenían nada que ver con mi contenido. Pero quizás no era el momento adecuado para hacer eso. Entiendo que es mejor aprovechar el tiempo para crear contenido para ti mismo, ya que si no tienen la comunidad, no tienen los recursos y el tiempo para proyectos grandes, vas a terminar frustrado. Es mejor aprovechar las oportunidades para crear una comunidad con gustos en común, la cual te ayudará a escoger tu nicho y, por ende, lograrán manejar proyectos ya que estarán acorde con tu nicho. Número 4. La segunda pregunta. ¿Por qué me tardé tanto? Me tardé en escoger mi nicho porque no podía establecer una rutina fija. También estaba experimentando muchas cosas las cuales entendía que podía lograr, pero en realidad no era lo suficientemente bueno o no las disfrutaba. También añado que la inconsistencia, desorganización, las prioridades e indisponibilidad no aportaban mucho en los proyectos e ideas que tenía pautados para ese momento. Simplemente no encajaba con mi rutina. Y la otra pregunta que te estás haciendo. ¿Cómo me di cuenta que estaba mal? Me di cuenta que estaba mal en ese momento donde no veía nada, que tenía un estancamiento total. No veía espectadores nuevos, todo se quedaba como un loop, dando vueltas al mismo sitio. Luego de identificar que debía enfocarme en una sola cosa, fue cuando empecé a ver los resultados, ya que la comunidad empezó a crearse y las personas me empezaron a identificar por algo en específico. Algo que quiero añadir es que no necesariamente un nicho es algo donde tú crees que eres bueno. Analízate, pregúntale a tus amigos, a tus familiares más cercanos, pregúntate qué cosas has logrado en tu vida que te hacen sentir que eres útil. Hay veces que creemos que somos buenos en algo, cuando en realidad somos mejores en otra cosa y no te has dado cuenta. En resumen, unas cuantas historias. Una vez estaba perdido en escoger qué hacer con mi contenido, que una vez hice un stream jugando dos juegos a la vez. Jugué Zelda y jugué Pokémon a la misma vez. ¿Sabes qué? Nadie entró al stream. Te recomiendo que escojas un tema, un juego en que enfocarte lo más rápido posible. Trata de no experimentar con muchas cosas al mismo tiempo y más si estás empezando. Recuerda que crear una comunidad es clave. Recuerdo que una vez estaba haciendo streams dos a tres horas, dos a tres días a la semana cuando empezaba. Y todo me hacía muy bien, pero todo cambió cuando mi esposa quedó embarazada. ¿Qué quiero decir con esto? Mi consejo es que establezcas prioridades y seas realista en el tiempo que tienes disponible. No creas que siempre tendrás mucho tiempo disponible y más si tienes responsabilidades de adulto. Es cuestión de tener un balance. Esto te ayudará a crear consistencia, la cual te ayudará a escoger un nicho más rápido, ya que te ayudará a organizarte y ver resultados más rápidos. Te voy a contar una historia de cómo fue que me di cuenta que estaba mal. Recuerdo una vez que no tenía el presupuesto para poder participar en torneos, porque yo jugaba el juego Pokémon BGC. El tiempo que necesitaba no lo podía sacrificar y tampoco tenía ganancias. Era más lo que invertía que lo que ganaba. Ahí es que me di cuenta que no era mi nicho. Mi consejo es que procures hacer algo que las ganancias sean más de lo que inviertes. Algo que te apasione y es que a la misma vez la gente pueda aprender, disfrutar y compartir entre ellos. Si logras conseguir esas tres cosas, vas a tener tu nicho establecido. Este es mi primer video como ser usor. Vas a ver muchos más videos. Así que no olvides suscribirte al canal. Y una vez tenga más videos, los voy a recomendar para que veas. Voy a estar haciendo muchos videos de cómo hacer streams en Facebook, en Twitch, entre otras cosas. Cómo usar los videos, cómo citar tu cámara a las luces. Así que esperen más contenido como este pronto. Así que mi gente, los dejo. Se me cuidan.